En este video vamos a preparar raviolones rellenos de queso en salsa napolitana. Los ingredientes, raviolones rellenos de queso, salsa napolitana y queso parmesano. Los raviolones se conservan congelados, debemos sacarlos de la bolsa y calentarlos en agua hirviendo con sal. Vamos a calentar los raviolones. Un tip para saber cuándo los raviolones están es cuando ellos floten. En este momento ya flotaron, los vamos a retirar para emplatar. Agregamos la salsa. Y finalizamos con albahaca y pino chifón. Podemos acompañar de una buena copa de vino. Mmm, riquísimo. Pisas Piccolo.